con otro amigo, cuyo medio para el que participa también está bajo ataque, y le quiero expresar mi solidaridad, estaba viendo que les han desaparecido, les han hackeado, no sé qué fue lo que pasó, el canal de YouTube de Rompeviento TV, le mando un abrazo a Ernesto Ledesma, y le mando un abrazo a Luis Guillermo Hernández, quien conduce radar precisamente en los espacios de Rompeviento TV, Luis Guillermo Hernández, colaborador de Sin Censura, búsquelo todos los viernes aquí con nosotros, académico, universitario, periodista independiente, y también director de la Sexta W. Querido Luis Guillermo Hernández, ya lo escuchabas, mi solidaridad ante este burdo ataque, de quién, quién sabe, pero ojalá que lo podamos identificar, porque ahí está el trabajo de un gran equipo, por más competencia que nos podamos dar desde la independencia, al final, mil veces Rompeviento TV, que los medios históricamente chayoteriles, y eso que quede claro, de nosotros solamente van a recibir solidaridad, querido Luis Guillermo. Mi querido Vicente, que estos ataques, tú ya los has sufrido, tu canal también ha padecido este tipo de embestidas, pues no son ataques contra nosotros, contra los periodistas, en realidad son ataques contra la sociedad, contra la sociedad mexicana que carece de opciones informativas, pues distintas, distintas que padece, esta sociedad padece este coro uniforme que controla los espacios en los medios tradicionales, y cuando ocurren ataques como este, como el que ocurrió ayer en Rompeviento, más o menos alrededor de las ocho de la noche de ayer, la cuenta de YouTube, la cuenta, digamos, matriz de Rompeviento en YouTube, pues entró en problemas, fue hackeada, se violaron sus códigos, y pues la bajaron, simplemente, estamos en este momento, el equipo de Rompeviento está intentando, pues recuperar casi nueve años de historia digital, que desapareció de buenas a primeras, hay una cuenta espejo que también parece que fue desarticulada, y entonces en eso estamos, mi querido Vicente, tú ya lo conoces bien, estos son, pues días de campo para los medios alternativos, que solemos, pues sufrir este tipo de acoso, pero bueno, lo importante es, uno, la determinación de seguir vigentes, y dos, la absoluta y total certeza de que no nos van a callar. Luis Guillermo, mira, no es por echarle limón a la herida, como decía mi nana, que en paz descanse, pero recuerdo el caso de la revista Contralínea, porque me lo contó Nancy Flores, cuando destaparon el caso de corrupción, o las acusaciones de corrupción contra el sindicato de Notimex, se cayó la página de Contralínea, tú has estado muy fuerte sobre esta situación en radar, y mira, yo no creo en las coincidencias, Luis Guillermo Hernández, por todo lo que has hablado, por todo lo que has dicho, por todo lo que has expuesto, pues que se revise, que se revisen todas las líneas de investigación, todas las hipótesis, querido Luis Guillermo. Mira, mi querido Vicente, ya que lo mencionas, no tenemos en este momento pistas, pero bueno, hay un hecho que para nosotros es muy significativo. En días pasados, presentamos a los colegas del Soberano, en esta publicación progresista que tiene su sede en la Ciudad de México, que fueron atacados por, pues, la mafia que controla la alcaldía Benito Juárez, una de las alcaldías más importantes de la Ciudad de México, y que es controlada desde hace muchos años por una camarilla de mafiosos, panistas. Presentamos los testimonios de Alfonso Flores Durón, director editorial del Soberano, a quien le han realizado acoso, incluso en su propio domicilio. Y también Rompeviento ha hecho coberturas de diferentes asuntos que podrían estar detrás de estos ataques. El día, el miércoles, presentamos en Rompeviento una serie de audios que tienen que ver con el líder sindical de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, este cacique del sindicalismo mexicano que tiene más de 40 años al frente de su gremio, y la intervención flagrante, explícita que está haciendo este sindicato en la huelga de Notimex. El audio que presentamos, el audio que presentamos, me llegó por una fuente anónima, lo revisé, lo verifiqué, confirmé que efectivamente se trataba de un audio sin ediciones y sin alteraciones, y lo presentamos en el audio, pues se parece entrever que Francisco Hernández Juárez intenta, pues, juntar el conflicto de Notimex, que ya lleva más de un año, con el conflicto laboral que hay en su propio gremio y que podría llevar a una huelga en los próximos días al sindicato telefonista. De acuerdo con el audio, mi querido Vicente, pues Hernández Juárez parece estar jugando con fuego. Pretende enfrentarse al gobierno de López Obrador a través del sindicato de Notimex, y está hablando, o estaría hablando, de profundizar el conflicto en la agencia en plena época electoral, para obligar al gobierno de López Obrador a negociar. Esto lo presentamos el miércoles, y bueno, ayer fue hackeada la cuenta de Rompeviento en YouTube, y estamos intentando, pues, identificar qué pasó. Por supuesto, ya se dio parte a las autoridades competentes, a la policía cibernética, los colegas de Artículo 19 ya entraron en colaboración con Rompeviento para intentar, pues, ver qué está pasando, y vamos a seguir el hilo, vamos a seguir la pista, porque tenemos que identificar quién está en contra de la libertad de expresión, quién está atentando contra el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos de tener información alternativa, de tener información distinta de la que lo bombardea en los medios tradicionales, mi querido Vicente. Esto es importantísimo, entonces...